A poco más de una semana del terremoto en Turquía, continúan saliendo a la luz videos de las zonas siniestradas, y sin duda uno de los contenidos que causan mayor impacto en los internautas son los rescates a personas y los videos de mascotas que también resultaron afectadas, especialmente cuando demuestran la capacidad de lealtad que pueden tener por su amo. A través de Twitter se difundió un video sobre el momento en que un can utilizó su olfato para buscar a su dueño entre los escombros. El hecho enterneció a los usuarios de la red social, quienes destacaron la entrañable acción del lomito. El perro, que llevaba un pan entre los dientes, se mostraba desesperado, escarbando entre los escombros de lo que sería una vivienda. Según se indicó en el post de Twitter, el suceso habría ocurrido en el lugar donde se produjo el epicentro del terremoto. Usuarios de internet no tardaron en calificar la acción como conmovedora, y señalaron la importancia de ayudar a las personas afectadas por el sismo sin dejar de lado el apoyo a los animales. Asimismo, aprovecharon para enfatizar que no merecen ser maltratados, pues ofrecen un amor incondicional.